¡Gracias! ¡Qué bien te queda el papel! ¡Después de todo parece que esa es tu forma de ser! ¡Estamos al aire! ¡Vamos! ¡Horrible Colón! ¡Color a la vez! ¡Está muy mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Se pone a Maté, hermano! ¡Decendió Colón! ¡Decendió Colón! ¡Kike dijo que iba a salir campeón Colón! ¡Así que ahí está! Lo mejor que podría pasar ahora va a ser como siete. ¡Que no vuelve! ¡No, no vuelve! ¡Se queda ahora 11! ¡En serio! Una señora en el supermercado me dijo ¡Qué sexy que dice buenas noches chicos, bienvenido a otra cancha! ¡La Morocha! ¡Así que podés decir buenas noches! Irma se llamaba. ¿Irma? Irma va para vos. ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenido! Muy bien, muy bien. Programón Augusto, Programón invitado, notas espectaculares. Escuchá, ¿cuándo no hicimos un programa nosotros? Va mejorando, va mejorando. Pero ahora es mucho mejor que el año pasado, me parece. ¿Será? ¡Tremendo mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! Tratamos de hacer muchas cosas para... ¡Superarlas! ¡Claro! ¡Es otra vez! ¡Qué buena ancla tiene! ¡Qué ancla que tiene el Titanic! ¡El barco va ahí! Perdón, perdón. Hablando de peso, ¿cómo va usted con su dieta y el desafío que prometió? Creo que voy bien. Bueno, arranqué con 97. Hoy estoy en 93. Ah, bueno, a ver. En 87 son los... ¿Para Rojo presente para el año? Sí, se me cayó. Así que creo que voy bien. Creo que no se nota mucho desde lo físico, pero yo me siento muy bien anímicamente. Y finalmente le mando un saludo al profe Miguel Quedri y a José Rojo como genio. ¿Vos no hiciste locro desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde? ¡Hasta las 6 nomás! ¡Ah, sí! Me dijeron y fue al partido con olores, con comida. Así es cuando se te viene acá arriba. La doble jornada. Doble jornada. Llegaste mal. Del cuadrangular final. ¡Ah, no está! ¡No está! ¡Ah, ya está! ¿Quién tomó? Después, después. Al final del programa le trae la tarjeta al árbitro. Dice que se tomó... Bueno, se comió un puré de ser tal para ella. ¿Viste que vos decís? Bueno, qué programa que tenemos todos. Arrancamos ya con invitados. ¿Ya? Sí, ya con invitados. ¿Quién es ya? Está el profe... ¡Quique Tarchini con nosotros! ¡Quique Tarchini! ¡Quique Tarchini! ¡En el banco de sus clientes! ¡No, no! ¡Ponete acá! Es un gran cambio. Es un gran cambio sin darse cuenta. Nadie lo vio, ¿no? Nadie lo vio. Bueno, en el banco a donde generalmente Montenegro se siente como en su casa. Te tocó estar un ratito ahora. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estoy en el lugar que tendrían que estar varios chicos que estamos detrás de esta fundación. que, bueno, que por razones de trabajo, estas cosas, no puede venir. Te me toca dar la cara, pero... Bueno, desde la hermana de Chocota hasta otros chicos que están ahí a full. Sí. Que estamos ahí con este par de personas. Muy serio, Quique. No es tan serio. Sí, iba a decir, está vendiendo... El calor, el calor, el calor. Está vendiendo una imagen. Sí, desde la... Acá, Marcelo, por favor, mírame, porque quiero decir algo a la gente. Con Julio Javier. No le crean, no es el Quique que ustedes están viendo. Es otro, no. Este... Pero ahora está onda empresario. De Julio Javier, Pérez, todo. Es otra persona acá, ¿no? Sí, sí. Está, está, está. Hincha de Quimza con los jugadores de Quimza también a full. Deporte, deporte a full. Deporte a full. ¿Ah, sos hincha de Quimza? Sí, deporte de Miguel. Lo siguió mucho. Bueno, ¿qué pensás de...? No, no, no. No, pará. Pará, pará, pará. No, vamos con el pega principal. Pero pará. Tiene un ascenso, no se puede decir nada. Pero se besó el escudo olímpico. No, no. Nadie ha visto, nadie ha visto. Nadie ha visto la transpiración. Bueno, Quique, cancha de Güemes, este sábado, otra edición más del partido de beneficio de la Fundación Chocota Trejo, ¿no? Este es el tercer partido que jugamos, el tercer año consecutivo ya que venimos haciendo este evento, ayudando ahí a la gente, que bueno, invitando artistas, jugadores, amigos, todos los que se pueden llegar, porque esta época es difícil para los muchachos de fútbol, que no ven la hora de que se termine el campeonato y irse de vacaciones, y bueno, invitarlos para jugar al fútbol. Entonces, por ahí se complica un poquito, pero dentro de todo le han puesto mucha onda y hay muchos invitados y va a estar muy lindo. Sí, bien invitado, fútbol internacional. Cuénteme porque todos los años hay muy buenos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, está Mouche, que ha confirmado, por el Mouche. Lionel Scaloni, Lucas Prato de Vélez. Bueno, ya un fútbol está muy bien. No, pasó por Boca, pasó por Boca. Sí, sí, sí. Prato, jugadorazo. Bueno, todos los santiueños. Los chicos santiueños que están aquí, Benavides, Kalinsky, José Gómez, el chico que está en Racing, jugadorazo. Y lo estamos tratando de él, no llegamos al... El caché. Ah, tiene plata. No, 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 no es eso. No llega Kike a pagar lo que tiene que pagar para jugar. Para entrar. Se malinterpreta. Pero un nivel que va creciendo partido tras partido de esta... Porque empezaron los jugadores santiueños, después uno que otro de otro lado. Ahora vienen muchos exjugorritas también. Sí, sí, vienen, este... Justamente está en Córdoba la vez pasada y lo he invitado a Oscar de Articia. Y me decía que no podía venir por lo que está con el Instituto y a Julio en la final. Y lo mismo era Pulita Rodríguez. Pero bueno, hay otros invitados dentro de exjugadores como el Conde Galeto de San Lorenzo. Qué jugador galito en el medio, hermano. Pulcón de 3 años. Panchito Fribadero, topo Gigena. Hernán, la Tota Medina, campeón con Boca del mundo. Hace poco estuvo jugando en Deporteo High School. ¿Quién campeón con Boca? ¿Cuál, cuál? La Tota Medina. Número 6. ¿Y campeón del mundo con Boca? No, no está conocido. Sí, 2001, 2001, 2002. Con Caña, todo eso. Suplensa. Bueno, vinche de Boca no sé lo que... No, no, bueno, sí. No, no, pero fue buen jugador. Cuéntame más o menos en qué horario va a ser esto. Bueno, va a haber una previa de fútbol infantil de los chicos de la Estrella Roja. Tipo 4 de la tarde. Termina ese partido hasta que empiecen a llegar los muchachos porque algunos llegan en auto, te lleven sobre el oro del viaje, ojalá no se demore el vuelo. Sí, sí. Y hasta que nos armemos bien, más o menos en el tipo 6 de la tarde, va a haber un grupo de música, de la Wargumbia. ¡Vamos, vamos de la cabaza! ¡Llevan todos los gatos! Sí, chiquita. No sé si iban a bailar los que tenemos ustedes. ¿Quién es un gato? Sí, chiquita. ¿Quién es un gato bastante seguro? ¿Qué partido? ¡Metele fiesta! ¿Qué partido? Así que... Claro. Y bueno, hasta que nos juntemos los muchachos y bueno, arrancamos... ¿No estás un pro? No. ¿Te quedas a mirar? No, no lo hablo de Quique, ¿eh? Después voy a contar todo lo que anda, después voy a contar. Bien. Hecho histórico para que lo disfruten, para que veas que no solamente es un arquero, Claro. es un técnico, y bueno, y otro teóxico más que después te lo vamos a contar fuera de aire. ¿Trabajó Montenegro, líder? Trabajó, de no creer, ¿no? ¿Qué dice, bonito? ¿Ah, sí? No, no sé qué dice. Nada, nada, sí. Estuvimos ahí en su club. ¿En Quimsa? En Quimsa. Fui a la gente de Quimsa. Así que vamos a ir con la chica Bueno, chica más grande, las veteranas de volei Ahí vamos a ver la nota Vamos, Montenegro, que bien que la presentaste Bueno, nos vinimos hasta el club No, para Bueno, buenas noches, nos vinimos hasta la Asociación Atlética 15 Para ver los entrenos De las veteranas Del volei Y acá están las chicas, acompáñame, Jay Jay Vamos a empezar con el profe, Jay Jay Empezamos con el profe ¿Cómo se portan las chicas, bueno, chicas más veteranas ¿Sí? En el deporte de volei Bien, bastante bien, algo nuevo para mí también Porque estoy estudiando todavía El profesorado que es en física Y esto me ayuda un montón O sea, como experiencia, digamos Pero no, bastante bien ¿Se portan bien las chicas? ¿Sí? ¿No te hacen renegar? No, no, no ¿Sí? Para nada Y son cumplidoras en el tema horario Pues son, mirá la hora que es Y están entrenando Creo que esto tiene mucho valor Sí, es verdad Aparte por el espacio físico Porque como pueden ver Está abierto, digamos Y por el tema del frío Son cosas que complican, digamos Bastante amateur O sea, es puro Puro corazón Claro, gusto de las chicas ¿Cómo es el tema de la casa? ¿Cómo es el tema de los entrenamientos? ¿Cuesta? Siempre va a costar Pero el volei veterano Es un espacio que busca Recibir a las mujeres Que ya hemos pasado La etapa de estudio De maternidad Y de vuelta Podemos tener Un poquito más De disponibilidad de tiempo Y un espacio Para nuestro deporte Para que las mujeres Que estamos en esta etapa Ya de nuestras vidas Después de los 30 Que ya hemos terminado Nuestras carreras O nuestros estudios Que ya tenemos Todo más organizado Podemos darle un espacio Al deporte Pero es lindo esto Hacerlo amateur Supongamos Es lindo también Porque saca El amor propio de uno Claro Vos imaginas Que nosotros somos mujeres Que andamos Desde temprano Trabajando Tenemos que tener Una casa organizada Un trabajo organizado Y de repente Tener tiempo Por más que sea A esta hora de la noche Siempre se concibe Bajo una idea De que esto Es un deporte Y un grupo Que es un cable tierra Eso es lo que estamos buscando Nosotros con el programa Claro Que la gente Se dé cuenta De lo que es Tener amor por la camiseta Amor por el deporte Y es totalmente amateur Pasó el partido Pasaron Había 7 11 12 Que hay un tercer tiempo Las chicas de volei Tienen tercer tiempo Las veteranas Ojo Ojo con lo que va a contestar Hay tercer tiempo Hay A veces largo A veces largo A veces corto ¿Sí? No, depende del día Pero bueno Según el día Creo que también Según el día Puede ser Un sábado Me imagino un sábado Lo que puede llegar a ser Sí, sí Se trata de compartir Se trata de buscar También esos momentos Que le hacen bien al grupo Crear lazos Fuera de la cancha Y conocerse también un poco Por ahí una gaseosa O mate Nos falta el mate En la previa al partido Y bueno Son cosas que Que tratamos de que se dé ¿Cuándo se juega? ¿Cuándo juegan las chicas? Bueno, nosotros estamos jugando Mañana, martes O sea que Pero después se juegan Martes, jueves, sábado, domingos O sea, hay fechas permanentes Hago extensiva la invitación A todas las chicas Que quieran sumarse A aquellas que hayan jugado En la secundaria Y no han vuelto a jugar Se puede hacerlo Todas somos aquí Ejemplo de eso Todas podemos jugar No importa la edad No importa el tiempo Que haya pasado 10 de la noche hoy A mi señora le digo Estamos finalizando Son las 11.30 de la noche Así que tienes permiso todavía Muy bien Bueno, me quiso matar monte Y vos bien Pero va avanzando en el tema Está en un 6 Esto es para vos No, no, no Está en un 6 No, no, pero escuchá No, muy bien A favor tuyo Cuando mandó la nota Dijo Vamos con las chicas Bueno, no tan chicas Mataste a las mujeres No, no Nada más Han tratado de maravilla 11.30 de la noche Están terminando las chicas Ahí de En Quimsa Están buscando la próxima nota En Quimsa No, no, pero Dijo que te quedaste hasta la 1 No, no, porque después Estaban los chicos y nos quedamos también Con los muchachos De Quimsa Después de un jugador al gimnasio a las 2 y media No, no, un sacrificio enorme hacen las chicas Fuera de jodas Porque al otro día tienen que levantarse ¿Por qué me matabas, Gordo? No, porque yo quería que vos era de Chicos, chicos, chicos Pueden seguir sus problemas Después puede ser Quique, bueno Bueno, Montenegro pasó Sin parecer la opinión Capaz que no te gustó Entonces, el sábado Cancha de Güemes Cancha de Güemes ¿A qué hora más? ¿Cuatro y media? Cuatro y media para que empiecen a ver los más chicos Empiecen a conocer la cantera del fútbol santiagueño Y después el partido Y después Guaracumbia a full A full a Guaracumbia Y después vienen los muchachos Y si hay tiempo el partido Si podemos Bebidas Bebidas, comidas, todo abierto Restaurante Viene el alimento para la gente también Alimento no perecer Sí, tienen que llevar eso Es importante Puede ser así Frazadas, colchones, lo que sea Lo que sea de la alcance Sí, no, no Aparte si viene de infierno No, está bien Porque dijo alimento no perecer No, no Yo le dije Agregado A ver, a ver Montenegro no se te entiende Alimento se come la frazada Sí, porque estoy así Una cosa Esto antes de ir la pausa Y despedir de nada ¿Puede jugar Benisario Mosqui un par de minutos? Ahí sí que me retiro del fútbol ya Nosotros nos gustaría ir a cubrir ese momento Me hacía acordar a la Tota Fabri ¿Te acuerdas? No Traba con la cabeza Claro Podría ir a Mosqui De esas chuecas ahí subiendo a jugar de nueve Yo creo que puede ser un tucio Pero Podrío No Vamos a jugar El sábado Vamos a seguir con las cámaras Déjalo ahí Se complica el tema Fuerte de aplauso para el profe Bueno Muchas gracias Gracias Pero hay alguien en el banco Bueno, como se nota Te vas a sentar ahí Los muchachos están Los pibes de O'Lion Al medio va Yo de chiquito soy hinchado de O'Lion Qué pantaloncitos metieron Tremendo Después de la pausa Los pibes de O'Lion Le agradecemos al profe Kike Por venir a promocionar Tengo cosas para decir Tengo mensajes guardados Porque los muchachos de O'Lion Fueron de shopping Para venir a otra cancha Lo único que voy a decir ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Ya venimos señores y señores!